que pasaje en tu cilla de youtube lo de siempre todos los días de 3 a 6 estoy en directo y esta vez desgraciadamente y de hecho que nada dices ni de 3 ni hasta las 6 puesto que el ordenador ha decidido morir más o menos vale puedo grabar esto pero no lo puedo hacer en directo con lo cual a partir de hoy día 18 de abril lo que voy a hacer es oficina con lobo básicamente que es enseñar como grabo como corto como salgo a hacer sesiones de fotos como edito todas esas fotos como hago todo básicamente en youtube vais a seguir teniendo los vídeos con lo cual un poco un poco de aquí un poco de allá el chat va a seguir siendo el mismo puesto que al final vosotros vosotros sois los que habláis sois los que hacéis siempre todo yo simplemente soy un simple chaval que se dedica a hablar mientras juega con lo cual gracias ya sabéis sígueme déjame un like compárteme hace ese tipo de cosas que a todo el mundo nos hace tan feliz y empecemos hola youtube soy famoso zargo en youtube bueno sí sí porque este directo luego se resube es verdad va a quedar súper extraño sabes porque de subir vídeos de tres horas ahora de repente este concretamente creo que va a durar como como 5 6 7 8 depende depende del venazo que me dé pero estos van a ser bastante más largos pero el simple hecho de que no dependo de estar jugando a algo sino de hablar y trabajar ya está pero ya te digo eso es una putada a ver si conseguimos el a ver si conseguimos el dinero a ver si conseguimos la pasta para el ordenador porque ya te digo me duele tío me duele no poder hacer la los directos y las cosas bien sinceramente que a lo mejor a lo mejor esto tira para adelante ahora que flipas sabes si a la peña le interesa más un tío grabando y en general haciendo todo el trabajo en directo sabes quien sabe de hecho mañana mañana vamos a probar a hacer lo de la sesión la sesión de fotos y demás porque si no me equivoco mal la aplicación esta de streetlabs deja poner el el chat en pantalla ya pero que le hago tío jajaja es que yogi que que le hago al final la cosa es esa yo el entretenimiento que puedo dar ahora mismo literalmente es hola gente hago cosas hablo mas cosas todavía que antes mas incluso puesto que el entretenimiento principal es lo que digo principal principal y único ahora mismo porque si supiese de alguna forma vale de de poneros algo aquí en medio de pantalla o algo para que sea como un minijuego o algo sabes lo que te quiero decir pues me me daría la vida me daría la vida me daría la vida porque os lo pongo y hacéis vuestras cosas pero no es el caso creo creo que no se puede hacer nada de eso en el caso de que se pudiese que por cierto asegurarme de que está pillando el micro bien si eh no no lo conozco sabes ya me caso me jode mas a mi que que al resto me jode bastante mas a mi que al resto porque siempre he intentado currarme lo lo máximo posible de de lo que mi bolsillo me ha dejado claro y al final se fue todo a a la a la B literalmente no pero lobo es que quiero ver esta serie y no y no no se que porque Twitch no se cuanto ya pero que le hago yo ya ya enseñe como como va voy a comer te dejo de fondo para que mis padres digan quien es este loco adelante un placer pero la cosa es esa que no no tengo margen sabes porque si hago directo no vas a no vais a ver ninguno nada literalmente ya llega Elsa sabes porque lo que se termina viendo es caos es literalmente caos un caos encima que no es bonito de ver con lo cual es un poco de aquella manera la verdad se ha ido yo que se si si la gente se pone muy muy sucede pues a lo mejor vuelvo a intentarlo pero hay que comprender que a a nada con suerte Con lo cual, yo que se, que a lo mejor las córneas ajenas le gusta sufrir, pero a mi no me gusta, la verdad, con lo cual ya es un poco a elección de Holly, del resto. Si veo que, que bastante gente me comenta en plan, oye lobo, escúchame, aunque se vea mal al menos vemos que estás haciendo, entonces a lo mejor sí que le, lo vuelvo a hacer, pero ya te digo, veo más fácil crecer, sin literalmente hacer nada, que es esto, simplemente trabajar, en lo que tenga que trabajar en el momento y... y ya, porque... La famosa Acrópolis, da fe de la habilidad y la destreza de la humanidad. Porque es que, incluso solo grabando, da como un tironcillo raro. Pues... Sí, imagínate. Andan las esculturas de aquí, tío. Todos objetos de misión, bienvenidos sean. Yo he visto esto de aquí, pensaba que era algo especial. El 3438... Aquí me queda mucho que mirar. ¿Tú qué quieres? ¿Ya no quiere nada? Ah, sí. ¿Tú qué quieres? Pantalla. ¿Qué es lo que puedo hacer para servir a los dioses? Desde que comenzó la plaga viene mucha más gente al templo. Recibimos más ofrendas a los dioses de las que somos capaces de conservar. ¿Y no pareces muy feliz al respecto? Los dioses tienen de sobra. Esas ofrendas deberían ser para los más necesitados. ¿Por qué no las donas? Eso hago. Y necesito que una matrona reciba hoy un pedido. Pero los soldados me acusan de impiedad y quieren mi cabeza. ¿Quieres que lo entregue? Sí, eso es. Es una entrega urgente, mis dios. Yo no sabía que nuestros caminos se funcionan. Trabajo fácil. Debería marcharme. O sea, simplemente es una tipa que no quiere que la gente muera. Me cae bien. Y de hecho... Voy de camino ya de por sí. Vale, aquí hay un jefe. Vale, aquí está el Capi. ¿Te ha puesto nervioso ese? Ah, pero no es suficientemente nervioso. ¿Te ha puesto un poquito nervioso sueldo? Vale. Vamos a ver qué quiere la matrona. Es cierto, lleno de sangre, ¿no? Vale, es que la esta es roja. Una sacerdotisa te lo ha enviado. Ah, es justo lo que necesitaba. Toma tu recompensa. Yo no quiero tragmas, no quiero madera, yo lo que quiero es experiencia. Gracias. Vale, voy a ir al hundimiento, después del hundimiento. Voy a ir totalmente a la izquierda, después bajaré. Bien. A fogos, tú puedes. Prisa, ¿eh? Vale. Por aquí tranquilamente. Joder. Yo creo que si me salto un poco de camino tampoco pasa nada, ¿sabes? Te echo un poco mejor, incluso. Porque si no... Vaya tela. Buenas Darkros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un poco el planning de hoy. Porque al final voy a dedicar Twitch a trabajo, pero literalmente trabajo. O sea, todo lo que sea trabajo lo voy a hacer aquí. Vale. Vale. No tengo ni pute como llegar ahí. Vale. Pues te comento un poco el planning, entonces. El planning es el siguiente. Voy a grabar Odyssey, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Después vamos a cortar todo y editar todo bien ahí, bien guay y demás. Si me da tiempo, tengo que editar la última sesión de fotos. Y después de editar, si no me equivoco, ya hemos terminado. Si no me equivoco. Más o menos terminaré... No sé si sobre las... Nueve... O sea, nueve a lo mejor termino. Al final, como lo que hago son campañas, realmente editar es lo básico y ya. Con lo cual, no necesito editar muy bien que digamos. Vale, por ahí. Estoy cargando la batería portátil porque mañana se viene sesión de fotos. Toda la mañana. Bueno, toda la mañana. Eh... Empezaré... No, no. Pero por eso digo, al ser... Al ser... Campaña. Literalmente editar simplemente es cortar las cosas un poco bien. Saber cuánto va a durar el capítulo. Y ya. Ay, joder. Y el resto simplemente es un poco de magia. Así que por ese aspecto... Siempre voy súper... Súper livianito. Me están persiguiendo varios tigres o leones o no sé qué cojones era eso. Pero me ha asustado mucho. Jajaja. Jajaja. Y la... La cosa es esa. Que... Voy a... Poner... Todo esto, más bien... Para el rollo... Rollo... Estar... Currando, ¿sabes? Voy a poner... ¿Vale? Que... Para que luego digas que no te escucho, eh. Voy a... Poner una cosa que he estado viendo esta mañana. ¿Vale? Porque a lo mejor pongo un feed... ¿Sabes? En plan... En plan... Un rollo... Depende del juego que esté jugando. ¿Sabes? Un rollo... Que ve por aquí... Es que no sé si aquí está invertido o no. Pero bueno. Que por un lado salga lo... Lo... El dinero recaudado en el directo. Que en el otro salgan las... Las donaciones. ¿Qué? ¿Sabes? Putada. Eso me va a consumir más batería. Ventaja. Tengo batería portátil. Pero... Antes de... De nada... Pues tendré que ver como... Cuanto consume y demás. Que por eso es por lo que no pongo nada... En... En el móvil por ahora. Por la batería. Pero si veo que... Que esto va tirando... Me lo curro un poquillo. Que a mí no me cuesta nada, ¿sabes? O. O. Odio los pantallazos en negro, tío. Te lo juro. ¡Jaire! Tal vez tenga un trabajo para ti, si realmente luchas tan bien como dicen. ¿Sabes quién soy? Que no se te suba a la cabeza. Estoy al corriente de todo lo que ocurre en la ciudad, mis dios. Con semejantes cumplidos, ¿cómo podría rechazar tu oferta? No pretendo adularte, sino contratarte. Necesito que... Elimines a ciertos objetivos militares espartanos. Creo que te has hecho una idea equivocada de mí, general. De Móstenes. No soy una asesina, si es eso lo que esperabas. Creía que eras alguien a quien le gusta que le paguen. ¿Me equivoco? No. No del reto. Pues me gusta. Bien. ¿Qué es lo que quieres? Según mis espías, los espartanos están movilizados. Me gusta mucho. Debes incapacitarlos. Entra en sus fuertes y elimina a los comandantes que estén al mando. Supongo que tiene sentido. Me alegra que haces. Como prueba, deberás traerme los sellos de los comandantes muertos. Te recompensaré generosamente. ¿No parece una estrategia propia de un ateniense? No lo es. Pero desde luego funciona. Por culpa de nuestras tácticas tradicionales. Esos salvajes ya han matado a demasiados ateniense. Los demás generales discrepan, pero no permitiré que nos derroten por su culpa. ¿Qué quieren hacer? Quieren batallas honorables, en las que nos enfrentemos cara a cara con los espartanos. A esos brutos no se les gana en un concurso de fuerza. Debemos ser más astutos que ellos. Y bien, ¿matarás a los comandantes? Vale, es que está en mitad de una charla. Me gusta muchísimo eso, tío, ese comando. De hecho, eh... Esta noche dudo hacer, pero mañana se va a poner el comando. Se va a poner el sub. No voy a poner barra, porque entonces se buguea. Voy a poner exclamación. Exclamación plan. O exclamación planes. O exclamación, ¿sabes? Algo así. Planteamiento. Lo que se me ocurra en el momento. Pero... Básicamente, poner ahí punto a punto lo que se va a hacer durante todo el directo. Me gusta, me gusta. De acuerdo. Acepto el trabajo. Bien. Tal vez no tenga permiso para asignar esta misión a nuestros hombres. Pero eso no me detendrá. ¿Qué tienen esos sellos de espe... Solo los llevan los comandantes. Los que dirigen fuertes enteros. Prefieren morir antes que entregarlos. Tráemelos. Como prueba de que han muerto. ¿Cómo los encuentro? Los espartanos están adentrando en territorio ateniense. Han tomado varios de nuestros fuertes. Hazles pagar por cada palmo de tierra. Vale. Pero la cosa es esa. Y... ¿Qué pretendes con eso? No sé. Lo que sea para proteger a los atenienses y matar espartanos. No me refería a eso. ¿Cuáles son tus planes personales? Mi carrera no es asunto tuyo. Solo debes saber que no pido demasiado. Solo que reconozcan mi genialidad como estratega. Ya me has contado suficiente. Conseguiré esos sellos general. Conver... No tengo que ir. Que no será la misión más ambigua que he visto en mi puta vida, ¿no? No sé. De hecho, sí. Vale. Pues... La cosa es esa. Acabo de ver un bug. Claro, ahora que no estoy en directo me van a pasar todos los bugs. Pero yo creo que si lo hago bien, ¿vale? Si sigue siendo todo en plan lo suficientemente movido, yo creo que va a estar muy bien. ¿Sabes? Porque al final... Grabar, sigo grabando. Directo, sigo haciendo directo. Y de hecho, muchas más horas. Porque yo trabajar... En esto, trabajo. Me levanto a las 6. De 6 a 7 me despejo. De 7 a 8 voy encendiendo todo y me... Y... Bajo a beber algo. Y empiezo a currar. Hasta las 10. Estoy... Haciendo cosas con... Con el tema correos y demás. Y luego ya... El resto de la mañana es full redes sociales. En plan... De la cueva, de luego. Así que... Si todo eso lo puedo hacer en directo y aprovecharlo de alguna forma... Bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque encima... Encima son cosas que me gustan. Compartir, ¿sabes? Que la gente sepa que esto desgraciadamente no son 5 minutos, ni 3 horas, ni nada. Son demasiadas horas las que le tienes que echar adelante si... Si quieres que esto tire un poco pa'lante. ¿Que se te jode una cosa? Pues tiras pa'lante por otro lado. Hola. Y así todos los días. No puedes parar quieto. Si te paras... Se hunde. Con lo cual... No sé tú... Pero yo... No voy a dejar que se hunda esto. Bueno, ni esto ni nada. Sinceramente. De hecho, me dio una pena. Cuando... Cuando empezó a pasar lo del ordenador. Porque dije... Uy... Esto... Esto me lo conozco. Esto me lo conozco y no me gusta un pelo. Pero bueno... Al final... Ha pasado. De todos modos. No he podido evitar nada. Formateé. Y me quedé igual. No, no, no. Me he equivocado, me he equivocado. A ver. ¿Sabes? O sea... Formateé el ordenador. Que me dio... Una... Una cosa que flipas. Porque... Perdí... Perdí... Algunos datos que eran importantes. Que no se podían guardar en pendrive. Los guardé en nube. Pero no me fiaba mucho de guardarlos en nube tampoco. Pero bueno... Al final no quedaba otra. Al final no quedaba otra. Con lo cual... Y... Y me dio mucha impotencia, tío. Me dio muchísima impotencia. Porque dije... Hostia. Pues lo que me ha costado hacer todo esto. Todo lo que... Lo que he terminado sacrificando al final, ¿no? Porque... Yo he perdido gente. Por estar en Twitch. Otra gente que... Necesitaba un poquito más de tiempo. Y... No se lo he podido dar. Y que se fuese todo así... Me... Me tocó bastante, tío. Me tocó... Me tocó bastante. Pero... Hay veces que uno tiene que... Que tirar. Tirar pa'lante. Sinceramente. Que también te digo... No quedaba otra. O sea... No es un... Va, lobo, no pasa nada. Hace esto, otro. No, no. No hay otra. Porque... Las situaciones al final son las situaciones. Y o te adaptas o mueres. Y yo no voy a morir. Yo no. Vale, esto ya lo tengo por aquí. ¿Puedo mejorar el barco? Nope. Vale. ¡Ella lobo! Un momento. Yo lobo. Es que tal vez... Lo que le pasó a tu PC... Es un virus que se llama... Lo que hace el joder el PC... Por dentro de los componentes... Haciendo que dejen de funcionar. Hace una semana hubo un ataque en todo el mundo. Y hubo 80 infectados. Y ese virus es casi imposible... De encontrar. Formateé literalmente de fábrica. Eliminando... Todos los archivos. Estuve un día completo... Eliminando... Todo. Que por eso no hice directo. De hecho, para ver si era problema del disco duro... Quité el disco duro y lo cambié por otro. ¿Qué pasa? 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 Al final... Pero tú ten en cuenta... Un ordenador... Y sobre todo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos los mejores precios... Y te acabo de decir... Que cambié todo. O sea... Abrí el ordenador... Lo limpié... Quité según qué cosas... Que es donde se puede infectarlas... Todo... Y reinstalé Windows de cero. Todo está de cero en este ordenador... Menos, lógicamente... Cosas que no puedo cambiar... Porque no hay dinero. Con lo cual... A ver... Lo que no puedo... Cambiar... Por tema dinero... Es nuevo. Arranque no es. Arranca igual... Hace todo igual... El único problema que tiene es OBS. El único. El único. Me va el ordenador... Genial. Vale, Darkos. Vale, tengo que mejorar esto. Ay, que me falta dinero. Toma por culo, vender. Que tengas buen día. Espérate. Ah, vale. Que no he quitado esto, coño. Para que vos lo puedes instalar e instalar. Si está de fábrica. Que te lo estoy diciendo. Que no quedaba un solo archivo en el disco duro. Porque no es el mismo disco duro. Ah, jajaja. Ahí está la cosa. El problema justamente está en el procesador. De hecho, para que te hagas la idea... Lo que he tenido que hacer para poder grabar... Es cambiar el renderizado. Vale. Tú sabes que hay dos tipos. Bueno, hay tres tipos si tienes gráficas Intel. No. NVIDIA. Gráficas NVIDIA. ¿No? Que es el NVIDIA Tech o algo así. ¿Qué procesador es? Hombre, ahora mismo no me acuerdo. Sé que es un i7 octava. Pero ahora mismo no me acuerdo cuál es. Es un portátil. Con lo cual, te puedes hacer a la idea que no va a 3-con. Va... Sabiendo del año que es, irá a 1-6 a lo mejor. 100 Hz. Una marca de agua. ¿A que sí? Se llama móvil. Porque el ordenador, como ya dije, murió. De hecho, para poder seguir grabando la serie, tengo que hacer el directo desde el móvil. O sea, chill. Está de puta madre, tío. Quiero decir. Vea, ahora necesito más dinero. Porque, claro. La marca de agua, ¿con qué te crees que se va? Con dinero. Hola, buenas. ¿Qué tal? Todo es con dinero, tío. En esta vida. Vale. Oh, joder. ¿Dónde cojones está en el... Ahí. Eh, un momento, ahora te leo. A ver. Es que hacemos matar a este. Me da un foraje. Cada vez que todos los civiles van a muerte a por ti. Pero un for... Que te quedas como, pero... A lo podrías haber sobrevivido, pero tú has decidido muerte. Vale, ahora sí. ¿Por qué no haces chatting desde el PC? Eso no consume ni una papa de rendimiento del PC. Tiene... Porque entonces no grabo. Sí, lo he dicho un montón de veces. No lo hago desde el ordenador, porque entonces no grabo. Y la gracia de hacerlo desde el móvil es que mientras... ¡Estoy grabando! Yo no voy a dejar morir el canal de YouTube. Me niego. Con lo que me ha costado. Con lo que me ha costado hacer vivir el canal. Yo no lo voy a dejar morir. Yo... Me niego. Además... Eh... No es que consuma más o menos. ¿Vale? Porque yo tengo en el OBS lo mínimo. El problema es el directo que se peta. O sea... Eh... Por lo que sea... En cuanto le doy a iniciar transmisión, el ordenador dice... ¡Pua! Que me ponga a 87 grados, dice. Y le he hecho un montón de pruebas y un montón de... Todo con los programas que conozco. ¿Vale? Y desde ordenadores externos, desde un montón de cosas. ¿Qué le pasa a tu PC? Pues... Eso pasó. No deja hacer retransmisión. O sea... A ver... Deja hacerlo. Pero a dos FPS. ¿Qué es eso? Con lo cual... Para hacer un directo que se vea mal... Prefiero... Hacer... Así... En plan... Oficina... Y hacer todo el trabajo... Con vosotros por aquí... Y... Ya está, ¿sabes? ¿Pero no monetizas en YouTube o sí? No. Y en el caso del que monetizase... No ganaría un duro. Porque mínimo necesitaría mil visitas para ganar... Un dólar. No, no. No tengo las visualizaciones, pero... En plan las horas. Perdón. Pero sí que es cierto que últimamente estoy... Consiguiendo bastante más vistas. Que ojo. Yo en cuanto... En cuanto YouTube tire pa'lante. Para mí va a ser... Un momento tranquilizador... Por el simple hecho... Tranquilizador? ¿Qué cojones? Tranquilizante por el simple hecho de que voy a poder... Eh... Optar por... Optar por... Por dar un poquito... De banda ancha. ¿Por qué no subes otros juegos? ¿A qué te refieres? allemandos. ¿Por qué no subes? ¿Algo que esté de moda porque los juegos de historia son solo un tiempo? Y ya después nadie lo ve Pues hombre Principalmente porque el nicho que quiero No es ni roleplay No es ni Fortnite No es nada de eso Y al final entramos en lo que te dije Cuando te conocí Y es que Yo ¿Cuántos seguidores tengo en Twitch? ¿Cuántos seguidores tengo en Twitch ahora mismo? Creo que son 770 y algo Ahora te pregunto ¿Cuántos estamos en el direct? Normalmente, no ahora Normalmente 4, 5 Los mismos de siempre Que son básicamente los Los de la comunidad Pues por eso mismo Es por lo que yo No juego cosas de moda Porque una vez Que entras en En la estampida De jugar moda En el momento que te salgas de la moda El canal ha muerto Porque me pasó ya a mí Yo cuando salió Fortnite Jugué Muchísimo Fortnite Cuando Salió El 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 Roach Jugué Muchísimo Roach Cuando salió El No sé qué Jugué No sé qué Mucho ¿Sabes? Que casi nadie ve Assassin's Creed Pero si es la serie Que más visita tiene Y que yo sepa Solamente veis Dos personas De aquí Eso En plan Las series De Assassin Assassin's Creed Se ve mucho Se ve muchísimo De hecho Por eso Estoy haciendo Las sagas De Assassin's Creed Porque Cuando Sale La noticia De que va a salir Un juego De Assassin's Creed La gente Se ve los Let's Play De los anteriores Para refrescar La memoria Al igual que Si tuviese Los Mass Effect Ahora mismo Sería la hostia Volverlos a jugar Porque dentro de nada Va a salir La trilogía Tú estás hablando De directo Yo no hablo En ningún momento De directo Eso hay que tenerlo Muy claro Nunca Es lo mismo Un directo Que un vídeo Principalmente Porque hay Muy poca gente Que en directo Le gustan las campañas Pero muy poca gente De hecho Yo tuve suerte De encontrar A bastante gente Con solamente Campañas Para mí Conseguir Lo que tengo yo Actualmente A base de campañas Para mí es Un orgullo Sinceramente Porque yo tiré A modas Y a modas Crecí 400 Y me estanqué En 400 Y en todo 2020 Gané Casi El mismo número Gané 370 Más o menos O 360 Solo a campañas Y la mitad Jugando Assassin's Creed Pero que me da igual En mi canal Y me lo follo Cuando quiero Yo no voy a hacer algo Que no me haga feliz ¿Vale? Eso quiero Quiero que Se tenga en cuenta Yo no voy a hacer nada Que no me haga feliz No voy a jugar a Fortnite Porque me pego un tiro No voy a jugar A... No voy a hacer retos Con mi pareja De... ¡Es broma! Mi pareja Sale mal Porque me pego un tiro No voy a hacer El gilipollas Porque me pego un tiro Yo Si no soy feliz Se me nota muchísimo Y a estos Los robos En su cara Y me quedo Tan pancho Adiós Si yo ya te lo he dicho Assassin's Creed Se ve muchísimo Pero que al igual Que el Assassin's Creed Porque encima Ahora Ahora están saliendo Otra vez Que a lo mejor Sale Un Assassin's Creed En... Creo Ha salido Un este En... En China Creo En plan En... En China O... O en Japón Que ha salido rumores Pues en cuanto sale un rumor La gente dice Hostia Voy a verme los anteriores No vaya a ser que salga de verdad Que hay un montón de gente Que no gasta en videojuegos Y se ve Todos los Let's Play En... En YouTube ¿Por qué en YouTube Y no en Twitch? Porque es mucho más cómodo Hablando... Hablando, claro Es mucho más cómodo Sí, pero a mí El público El público que ve Fortnite A mí no me interesa A mí no me interesa Porque es un público Que no me va a ver A mí Porque digo Muchos tacos Porque estoy todo el día Hablando de De política aquí Política allá Porque estoy hablando Todo el rato De... De superación personal Y eso A la media de edad Que consume Fortnite No le interesa ¿Sabes? Pero a la media de edad Que consume ¿Qué pasa? Uh, espérate Se calentó Que flipas esto ¿Ya está? Que ya es Coño Espérate ¿Vale? ¿Ya? ¿Ya o no? Avisa rápido Coño Por fin Ya se escucha Vale Es que lo he puesto ahí Y ahí se ha Sobrecalentado Que flipas El... Un momento Un segundo ¿Eh? Si no, no Es que Donde he puesto El... 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 Se... Se... Se ha calentado Dos... Flipas Vale Así... Ah... Ahí... Se ve bien No Joder Joder Ufff ¿Dónde mierda pongo esto, tío? No sé dónde poner La cam... Ok, ningún problema, tío Pues lo voy a poner ahí Eh... Si quieres Aunque... Justamente por como estamos haciendo el tema directos Voy a tardar bastante en cortar Pero... Pero por mí Yo no tengo ningún problema Esta noche Por cierto Eh... Dark Tú tenías Minecraft En plan... De ordenador, digo Vale Lo digo porque Anas ha hecho un evento Y me gustaría que se presentase la máxima gente posible Por si te querías presentar Es en tu parte Ahora vas a morir ¿Te acuerdas en el servidor donde hacíamos streaming? ¿Te acuerdas en el servidor donde hacíamos streaming? ¿Te acuerdas en el servidor donde hacíamos streaming? Hay un... un evento en el que lo ha hecho una gran mayoría ella, y no sé, me haría ilusión que un montón de gente del servidor, en plan de mi canal fuese para allá, ¿sabes? No, el servidor es para ambos, es para premiums y no premiums o sea, ahí no hay problema por eso no te preocupes vale le pasas la IP por Discord ya más tarde cuando se hable ok le diré a le comentaré a Anas que me falta y no me falta y no sé Este Iberra. Vale, este Iberra ha cogido... Dile que juego Minecraft desde 2013, así que sé jugar. Sí, sí, ahí no hay problema. De hecho, eso lo alegrará bastante porque tendrá que explicaros bastante menos. Venga tío, que aproveche. Luego nos vemos. ¿O ahora? No. Menos que seas como Stellian. Sí, sí, no, tardo poco. Hora y media ha tardado en hacer la comida, el cabrón. Vale, hemos terminado esta parte. Sí. ¡Con la carga! ¿Acabo de librar de morir? Qué pena que no se haya visto, tú. Bueno, no te ha quitado mucho más tiempo, tío. De nada. Buen provecho. Lo que sí puedo hacer es beber agua porque tengo la garganta seca, seca. Vale. No me acordaba yo que Atika era tan cojonera, que era tan grande. Vale, hay un capitán con otros suministros y un tesoro. Hay varios élites, por lo que veo. Vale, ahí están las cuatro, ahí hay uno y ahí hay otro. Pues ya está. A este le pincho por la espalda, si no me pillan. Pincho. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale. Me muero, me muero. No queda un modín. Vale, 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 vale. No, no. Vale, vale. Venga, nos vemos. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Que me he pillado! ¡Que me he quedado pillado! ¡Es cara! Este no es el cofre. Sí, sí, es el cofre. Vale, 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 vale. Vamos. Joder, puta madre. Vale, 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 corre. Vale, creo que ya los he perdido. Lo que sí había sido con la misión pendiente de matar a tres polemarcas. Vamos, espero que lo que me queda de territorio... ¡Ey! Justo acabo de terminar de jugar al Warframe. Buenas, Estel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío, el... Se acaba de ir justamente Dark, ¿sabes? Ha dado una idea que flipas. ¿Quieres que te explique, por cierto, el planning de hoy? Vale, tengo que ir para allá. Esperando que mi internet no se ha suicidado mientras jugaba bastante bien. ¡Es un avance! Vale. 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 ¿Sale un cofre aquí? No, no. Veo que pusiste lo que te dije. Sí, 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 sí. Pero que... ¡Que el título es la polla, tío! ¿Pero sabes por qué es la polla? Te... te explico... Bueno... Te... te explico por qué es la polla. ¿Sabes lo que vamos a hacer en directo? Porque voy... voy a dedicar los directos como... Todo el tiempo que esté currando. Pero todo, ¿eh? O sea... Por la mañana sí tengo sesión de fotos. Pues... Voy a morir comida por un tiburón. Ah, pues no. Pues se hace directo de sesión de fotos. Que... Por la tarde... Tengo que grabar. Pues directo mientras grabo. Que... Que luego tengo que editar. Pues directo mientras edito. Que luego tengo que... ¿Sabes? Y hacer... Todo lo que no hacía. No porque digo... Va, es... Es que... No me da la vida. El ordenador tampoco me da. No me da nada. Pues lo hago ahora. Ja, ja. Pues depende. Depende. A ver, no. Eh... Ya... Ya que no va a ser en directo... Eh... Grabar como tal lo puedo hacer a cualquier hora. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con lo cual... Habrá sesiones por la tarde. Sesiones por la mañana. Sesiones... Eh... Por la noche no. Porque... Un poco difícil. Por la situación. Pero... En... En mayo no niego. Que a lo mejor... Hay alguna sesión... Nocturna. ¿Audio? ¿Cómo que audio? Se escucha, ¿no? Tío, ¿pero qué le pasa esto? Que se calienta tanto. Yo... ¿Dónde puedo...? Vale. Ahora... Vale. Que guay. Eso... Me ha mandado un WhatsApp. Me ha mandado un WhatsApp, pero... Toni... Lo siento. No puedo contestar de WhatsApp ahora mismo. Vale. Eh... Es que... Dejando... El móvil y todo esto por aquí... Se sobrecalienta que flipas. Ceca... Coño. Hola. ¡Hola! Uy. JJ... Joder... Vale. Hola. ¿Qué tal, tío? Eh... Eh... Lo que estaba diciendo. Me centro. Un poco. ¿Por dónde iba? Que me he perdido Bueno, la cosa Que las sesiones Viendo el percal Tampoco voy a A superar una hora, ¿sabes? De decir, va, a esta hora hago esto Tú, pues yo No sabría que decirte Porque el ordenador Ha dicho No vas a volver a hacer directo En la vida Al menos no en este ordenador Con lo cual Estoy un poco Un poco tocado en ese aspecto Pero vamos No me preocupa demasiado Porque Porque a mí Al final lo bueno que tenía en mis directos No era lo que jugaba Era lo que hacía Lo que hablaba Todo ese tipo de cosas Así que No me afecta Demasiado Aparte que puedo aprovecharlo Para Literalmente Trabajar el resto Todo el tiempo En directo Lo cual Me renta Me renta mucho más Porque son muchas horas De trabajo Son muchas horas De fotos Muchas horas De edición Muchas horas De grabar Muchas horas De todo Vale Este también Fuera Y ahora cojo Esto de acá Y A ver Es una putada Es una putada Por el simple hecho De que Ningún problema Tío Pásalo bien Pasa buen día Y aquí ya estaré La cosa Sí Sí, 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 sí De hecho Estoy Estoy cargando No sé si entra en plano Estoy cargando La batería portátil Todas las noches La La voy a poner A cargar Y Vamos a estar ahí De chill ¿Sabes? Todos juntos Porque La aplicación esta Tiene para poner El chat En En pantalla Con lo cual Los podré Leer Tranquilamente Y demás ¿Me podría llevar Otro móvil? Sí Ahora No voy a ir Con tanto Aparato Por la calle Hablando Bien A ver A ver Que no voy a salir A las 5 Que yo me levanto A las 6 Sí Pero Porque yo Aparte de Todos los proyectos Que tengo También estoy Dentro de otros Como muy 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 pronto Empezaría A las 9 Pero yo avisaría Por 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 Discord ¿Sabes? En plan Chicos Hoy El cuerpo Me pide Marcha ¿Sabes? Como muy Muy pronto Sería Esa hora Porque Antes de esa hora Es de noche Antes Antes de esa De esa hora No ser un cagao En las zonas Donde Donde Tengo que ir Estel Una 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 Cosa Tío Tú tenías Minecraft O conoces Gente Que Tenga El Minecraft En plan El java Se lo estoy Preguntando A todos Es que Anas Va a hacer Un evento ¿Vale? Eso Eso le ha ocurrido Que flipas Y Me gustaría Que la máxima gente De mi canal Fuese para allá Y Puta Van Va No No pasa nada No pasa nada A No pasa nada Que la máxima gente Fuese hoy De hecho me voy a reinstalar el fuego solamente para dar una pequeña alegría No voy a hacer ni directo ni nada, simplemente voy a estar. Vale, aquí esto es un pesquero sin más, con lo cual no hay nada. Y bueno, te explico cómo voy a dedicar las cosas. En plan, los nuevos comandos que van a haber, a ver si se te ocurre algo más y demás. Vale, va a haber un comando que va a ser exclamación. Planning, ¿vale? El cual se va a cambiar todos los días, ¿no? Que va a ser, pues, pues eso, el planning del directo del momento. De tal hora, tal hora... Uh, vaya gallo. De tal hora, tal hora va a pasar esto, de tal... No, planning o no, planning. Vamos. O sea, terminado de nene. Que va a ser, pues eso, lo que se tenga preparado para ese mismo día. De esta hora, a esta hora va a pasar esto. De esta hora, a esta hora va a pasar lo otro. De esta hora, a esta hora va a pasar esto. O a lo mejor no digo ni siquiera horas. Digo cosas que tengo que hacer ese día. Sesión de fotos, editar las fotos, grabar los capítulos. Después de grabar los capítulos tengo que cortarlos. Después tengo que... ¿sabes? Qué tiburón más rico, ¿no? ¡Niang! Pero una pena que le clavase un... Esto no va a dar en cualquier momento. Lo estoy notando, lo que está ahí. Había dos. ¡Dime! ¡Dime! ¿A ti te han gustado los streamers sin micro? No. O bueno, a ver. Depende. Depende de lo que estemos hablando. ¿A qué te refieres? ¿En plan, espirran? ¿A qué te refieres? Solo gameplay. Depende... A ver, dependería mucho. Si es, por ejemplo, un juego completo. Pero completo. Un solo directo. ¿Sabes? ¿Y terminar todo? Sí. Porque me lo suelo poner de fondo. Yo, de hecho, el Resident Evil 2 me lo vi en un solo vídeo de una sentada sin micro, sin nada. Full historia. ¿Sabes? Porque en juegos así de historia me gusta, me relaja. Porque lo tienes ahí de fondo, a veces miras, a veces no. Pero no tienes a alguien que... Como yo, ¿no? Muy pedante de... Tú, 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 tú el día. Lógicamente lo mío entretiene más. Sí. Pero para relajarte, desconectar y... Y ese tipo de cosas... Es mejor... Sin micro. Sí, sí. Totalmente. Para relajar... Oh, coño, oricalco. Eh... Para relajarte y estar... De chill. Lo mejor es alguien sin micro. Porque da igual lo que esté jugando. Lo va a hacer más tranquilo. Porque no va a hablar. Porque no va a hablar. No puede. Tiene un bozal. El cual... Se queda ahí. No. ¿Por qué? Es mejor esconderse. ¿Qué crees que aparece? Ah, pero tú... ¿Haces tú ese tipo de cosas? En plan... Cosas sin micro. Hostia. ¿Qué tipo de cosas? En plan gameplay o... O sea, a lo mejor le he hecho... Algún vistazo. Porque a mí eso sí que me interesa. De hecho, eso... Cada vez que me estreso cualquier cosa... Me suelo poner un gameplay sin voz. O sea, busco literalmente en YouTube... ¿Qué implica y comentar? Sí. Buah, a mí... Hubo una temporada que me vicie que flipas, ¿eh? Al puto juego. Pero rollo insano, ¿eh? Que terminé dejando el juego porque... Cuando pensaba que me estaba acercando al final... De repente aparecían 800.000 millones de cosas nuevas... Y yo... ¿Pero qué está pasando? En plan, pero que quiero terminar ya, ¿eh? Que tengo cosas que hacer. Y el juego en plan... No. No tienes cosas que hacer. Lo único que tienes ahora mismo... Lo único que tienes que hacer ahora mismo es jugar. Y yo... No. No. Yo ya te digo... Me vicie en su día, pero tuve que dejarlo. Tuve que dejarlo. Eso... No era bueno para la salud, ¿eh? Eso no era bueno para la salud. Ni mental, ni física, ni nada, ¿eh? Porque cuando... Cuando piensas que terminas todo... Vuelves a empezar y dices... Pero, pero... Eso es otra. Eso es otra. El juego de los huevos... Cuando... Cuando piensas que... Se está tranquilizando, hace... ¡Bah! Igual te ha empezado. Me voy a engañar. Estoy buscando algo... Y no sé qué estoy buscando exactamente. Ah, mira. Este es el que tengo que matar. Ok, ok. Eh... Mucha gente. Vale. Buenas tardes. Espérate, hijo, tío. Eh... Me veré algún... Algún directo. Twitch. Ah, vale, vale, vale. Eeeeh, estoy intentando no morir. Voy a llevar a tratarme la cámara de... Oh! Que hecho? Me cago, eh. Yo, me... Hoy he visto un vídeo que me ha hecho una gracia. Vale, porque es una canción... Eh... Sin más, no? Una canción. Que habla en plan... Pues no muy bien, no? Y me la he encontrado. Por... Por... Por tiktok, no? Que todo lo que me sale por ahí es política o religión. Y liter... Y literalmente un descojone, tío. Porque todos los putos comentarios... Esto es satánico, haz... Haz... Eh... Con... Con Dios, no se juega. Hay unas risas. Ay, hostia, que me muero. Que me muero. Que... No. Por eso me reía tanto. Eh... Luego, si... Si quieres, lo paso por privado. Yo... Te voy a llevar a estar en las redes de la tierra. Eso es lo que hay que decir. No te lo hago. No te lo hago. Yo, no te lo hago. No te lo hago. Yo te lo hago. ¡Vamos! Nunca me ha gustado el rollo religiones, por eso hay que tener miedo a hacer o decir según qué cosa, así que es en plan, no lo veo yo muy coherente, no, es que claro, no voy a decir esto porque entonces me castigarán. ¿No? 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 Quiero ver, acabo de morir de la forma más de Gore. Posible. El caso. Si, si hasta la misma historia, hasta la misma historia de... De todo lo que conlleva en plan el cristianismo y todo esto, está lleno de... Yo me sabía un chiste, pero la última vez que hice ese chiste me expulsaron de un sitio. Y como no sé si esto entraría dentro de las normativas de Twitch, yo no voy a terminarlo. Pero si porque estamos en el estado de트, yo no voy a perder nada más. De nada, me voy a perder las mismas gracias y tal vez que me hagas sufrirlo. Esto es algo que tengo que hacer de las buenas personas, y tal vez que estoy en la alternativa de la Forza, es que te he visto que también todo lo va a necesitar. ¡Uno! No voy a perder, si... Yo no! P Cristo. Bueno, muy bien. Pienso omitirás. Darme en todas las cosas que te han visto. No, estoy teniendo bien. ¿Cuánto harán más de directo? Pues todo el día Porque literalmente A ver, todavía no he puesto Este planning, ¿no? Exclamación planning Pero Después de las 6 Corto grabación Luego tengo que Cortar todo, después de cortar todo Tengo que programar todo Después de programar todo Tengo que editar Fotografías que tengo del otro día Y así Eso es lo que iba a decir yo Es que entonces no sabíamos El mismo chiste ¿De qué? Te quejarás encima ¿Vais a tener lobo? ¿Vais a tener lobo? Pero vamos Os vais a cansar de mí Literalmente Tenéis lobo todo el día ahora Porque por la mañana voy a estar Por la tarde voy a estar Y hoy por la noche No porque Quiero hacer lo de Lo de Anas ¿Sabías que Twitch Solo ayuda a la gente Que genera muchos ingresos A la gente Que tiene Más de 40k De viewers Pues como cualquier empresa Bienvenido a Al capitalismo ¿Por qué te crees Que las empresas Que literalmente Su mano de obra es Eso La persona Siempre Le da totalmente igual Al empleado Le da totalmente igual El empleado ¿Por qué? Porque ¡Ay! ¡No! ¡Sus derechos! Vale Despedido Entra otro Al día siguiente Da totalmente igual Ahora La gente Que Más beneficio Le ha dado Se convierten En gerentes Es justo Pues depende De como lo veas Cada uno Ha trabajado Lo suyo Y el dinero Es dinero Con lo cual Y ya Ni siquiera Estamos en Ni ideología Ni política Ni nada Es ¿Cómo funciona? Ok Ningún problema Pero sí que es cierto Que Lógicamente A la empresa media Le da totalmente igual Quien trabaja ahí Le da totalmente igual ¿De quién se va a preocupar? De quien le da beneficios Y al resto No, pero es que Ha trabajado para ti 23 años ¿Y? Al final Esto no funciona Desgraciadamente Es que he trabajado Para ti 23 años Y me expulsas Porque este día He hecho mal Sí, pero Este día Me has generado Perdidas La de veces Que 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 he visto yo Eso De empresas Y a mí Ese tipo de cosas Me repatea mucho El Despedir a una persona Por Un solo día Me repatea mucho Que sí Que un solo día Puede ser una pérdida Muy gorda De dinero Las navajadas Pero porque Porque genero pérdidas Seguramente Al final Si Si tú Oh fuck Oh coño Mira Justamente Te estaba buscando Aquí Explica Más o menos El tema Porque puede ser Por distintas cosas Pero En general Casi ninguna razón Suele ser muy justa No Pero es que Claro Ahora Otra cosa Que me digas Es que No había justificación Ninguna Sabes Pero Sin ningún tipo De justificación Es que Si que es cierto Que si no hay justificación No coño Justificación Justificación De De por qué Faltó Al trabajo Quiero decir Que no fue Porque ese Durmiese O Por cualquier Cosa Así Es que Si que es cierto Que Muchos Trabajos Al final Tú Ten en cuenta Que Lo de siempre El dinero Es dinero Ves Pero Por ejemplo Ahí ya Ahí me Me está determinando Una situación La cual Ninguna empresa Quiere En ningún Tipo De trabajador ¿Sabes? Con lo cual Ahí Hasta cierto punto Si fuese Como me acabas De decir Llegaría A entenderlo Seguramente Hay alguna Justificación Que no sepas Es lo más probable Porque Porque Nadie De repente Dice Hoy no voy Más que nada Porque Coño Trabajo No tienes Por qué Querer ir Tienes que ir Y ya está Es una obligación Que en un mundo Idílico Molaría Que no fuese Una obligación Pues sí Pero es una obligación Y si no te gusta Pues O buscas Otro curro O O tiramillas Desgraciadamente Tienes que ir Abogación Alá Vámonos 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 No creo saber nada A ver Pues Será una obligación Pero es una casualidad Que el amigo Ese Fue justo El tío Que me Le robó el portátil ¿Entonces no es un amigo, cabrón? Si es el del portátil, ¿qué cojones? ¿Entonces antes de que le follen? ¿Poco le ha pasado? Vaya Ah, vale, vale Claro, es que yo cuando digo amigo, hablo de alguien que todavía es amigo mío Cuando os lo he pasado, digo con una persona Bueno, Demon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Falta un capitán aquí Muy bien, ¿y tú? Pues Ahorrando Se podría decir El ordenador ha decidido morir Con lo cual voy a estar en una muy larga temporada Solo a base de charlando En Youtube En Youtube va a seguir las series ¿Vale? O sea, ahí no pasa nada Porque de hecho Vamos a replantear un poco todo esto Y Y vamos a A poner Un poco Un poco todo como Como un punto de trabajo, ¿sabes? Al final Quiero hacer de esto un punto de trabajo Sí, 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 sí O sea ¿Cómo murió el PC? Buena pregunta Fue muriendo poco a poco Fue muriendo poco a poco Hubo un día Que de repente Al intentar hacer directo ¿No? El ordenador iba Pa, 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 pa A salto todo el rato De hecho Tú, Petas Lo has visto Tú lo has visto Has ido viendo La decadencia del ordenador Poquito a poco Con lo cual Tú sabes de De lo que te hablo Perfectamente Tienes trabajo Aparte de Twitch Actualmente Voy a intentar Volver a Lo que hacía yo antes Que era la fotografía ¿Vale? Que era el rollo fotográfico Que sigo con el contrato Con la gente De De Shooter Pero No sé cómo me irá No sé cómo me irá Eh Puesto que hace bastante Que no trabajo para ellos Voy a probar Voy a probar Ventajas Eh No, no No sabías que había muerto Murió Murió hace Dos días Creo El No me acuerdo El nombre Vamos a llamarle John Ventajas de De volver a Eso Voy a estar muchísimo Pero muchísimo Más en Twitch Porque Ahora mismo Estos directos Los voy a dedicar A Un planning de trabajo O sea Todas las horas Que esté trabajando Voy a estar en directo Ahora mismo Por ejemplo Estoy grabando Eh Assassin's Creed Odyssey Que es la serie Que Que estábamos haciendo ¿Y eso? Me alegro Tío ¿Dónde cojones Tengo el Cofre? Ahí No me has oído La primera vez ¿Qué? Perdón No te he escuchado Sí De hecho Lo que sería Red Dead Por ejemplo Cosas así Sí que los haría Así un poco más De chill ¿Sabes? Porque eso no iría Al canal de YouTube De Más serio ¿Estás en Assassin's Creed Odyssey? ¿Yep? Buenas Rafi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque Al final Quiero Quiero que En las series Y demás Sigamos Este Este rollito ¿Sabes? Al final Nunca hablamos Del juego Al final Nunca hablamos Del juego ¿Sabes? O sea Siempre Estamos haciendo Lo mismo Entre comillas Siempre Optamos Por hablar Un poco A nuestra bola Y un poco más Ahora te leo Una cosa así Una cosa así Pero yo Que quiera jugar Yo por mi cuenta Si me dices Que es el TF2 A lo mejor Porque ahora mismo Me pillas un poco Que no tengo ni idea De que es el TF2 Ah El TF3 Ah Hombre Lo tengo un poco Aborrecido Por eso De que Al TF2 Le jugué Lo jugué Pues unas cuantas Milas de horas De pequeño Unas cuantas Milas de horas Pero no tendría Ningún problema La verdad De hecho Era de mis juegos Favoritos Era de mis juegos Favoritos En su En su día Si Es que por siglas Se me Hostia Un león Fuera Picho Yo por siglas Nunca me he quedado Con ningún juego Tío Pero nunca Todo en plan Historia del Warframe ¿Qué te pareció? Aunque no lo terminaste A ver Es que Yo Yo intenté terminarlo Pero es que el problema Es que cuando estaba cerca De terminarlo Sumaban más historia Se te ve a ti Y no al juego Lo sé Eso es lo que estaba hablando Buenas El ordenador Está muriendo O sea Está en las últimas Con lo cual Me voy a dedicar Si te das cuenta En el título La oficina de lobo ¿Por qué? Porque voy a estar Grabando Entre muchas comillas Voy a estar en directo Con todo lo que conlleva Mi trabajo Mi trabajo actual ¿Qué es? Pues la fotografía La edición Y grabar todo esto Para Youtube ¿Por qué? Porque me flipa Grabar esto para Youtube Y me flipa Hablar con vosotros Mientras hago todo esto Con lo cual Pues un 2x1 Ahora mismo Me gusta muchísimo La fotografía Me gusta muchísimo Hablar con todos vosotros Con lo cual Si unamos Si unimos todo Todo ventajas Veo ropa Como que veo ropa Si Es que hay un problema Lo que normalmente Vosotros veis Es esto ¿Vale? Pero si Si os pongo aquí Me tapáis El Lo importante Que es La otra cámara Lo que si que podría hacer A lo mejor es esto Ojalá el trucazo Ojalá el trucazo Buah Soy un genio Pero Veis la cartera ¿Verdad? Teléfono truco Ponlo del otro lado Que te ves mejor Como lo tenía antes Este es Ahora mismo Este es el plano Que siempre habéis tenido En Twitch Cartera Cartera truco Buah La cartera La cartera Literalmente La utilidad Que le doy A la cartera Actualmente Solamente es para Para esto Lo pongo aquí Lo pongo aquí En plan chill Ah Ah Fío A puta No se entiendo Vale Esto de aquí Es una sudadera Que me dieron ayer Y no sé Donde mierda Guardarla Lo de abajo Es la mochila Fotográfica O sea No es un montón De ropa Esto de aquí Es una mochila Se oye distinto Eh ¿Cómo que se oye distinto? Arriba es decoración ¿Queréis que me ponga esa ropa? Y así no la veis ¿Qué jicas que sois? ¿Qué os pasa? Claro Como se supone La oficina del lobo Lobo Tiene la oficina Xuxia Joder ¿Qué jicas? ¿Qué jicas? No, lobo Pero Pero es que Es que claro Tiene que mantener Todo limpio Ay Por cosas como esta Me gusta estar en directo Tanto No, no Pero Eso de ahí Ya te digo Es una sudadera Que no tengo Donde guardarla Ahora mismo Y lo de abajo Simplemente Es eso Una mochila Por cierto Se oye distinto Porque el micro De este móvil No No Ah, sí, claro Es el micro del móvil No el micro normal Amontonalo dentro Al armario ¿Tú sabes La rabia que me da eso? ¿Tú sabes La rabia que me da Hacer eso? O sea Prefiero tenerlo ahí Pensar muy fríamente Donde guardarlo Ver un sitio Donde guardarlo Y guardarlo Antes que hacer Fuera Fuera Va a poner aquí Que he movido Un momento esto Sí Soy un niño Me vale A mí no me vale Soy una persona Exigente Soy una persona Muy exigente Tan exigente Que cuando Me dijeron Oye ¿Puedes dejar morir Twitch o YouTube? Dije Una polla Como una puta olla Y aquí estamos Si no Yo también Por eso no quiero Tirar nada Al armario En plan De hecho Yo tengo El armario Organizado De tal forma Todo camisas largas Ahí Por esta parte De aquí Tengo las camisas Cortas El centro Es Camisetas Cortas Luego Tengo En el otro Lateral Completamente Las camisas En plan De Cuando vas A un sitio Con nieve Y demás En plan Calentita Chalecos Todo ese tipo De cosas Yo Los pijamas Los guardo En cajones Tío Los pijamas En cajones No me gusta Colgar pijamas Siempre los tengo Guardados Y entonces Me voy a duchar Abre un cajón Y ya es Pim 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 A ver Yo Yo tampoco Uso como tal Mucho pijama Pero Yo lo que Lo que Tengo son Pantalones Viejos Como mucho Y le doy Hostia ¿Esa quién es? Osito El grande Bien ¿Quién tengo que matar aquí? Aquí hay mucha cosa Esto no me gusta Hay mucha cosa aquí Yo duermo con lo mismo Que he usado Todo el día A ver Yo en mi caso Como Soy una persona Muy nerviosa Pues Sudo bastante Con lo cual Tiendo a ducharme Con lo cual No uso lo mismo A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ahí te he fallado Tío Pero Al ser una persona Tan nerviosa Yo Tengo que Quizás no diariamente Si no hago nada Pero Por ejemplo Cuando hago directo ¿Vale? Muchas veces He tenido que Fallarte ¿Por qué? No Lo digo porque Como Como has dicho Lo de Lo de tal He querido hacer La coña Esta De En plan No se ducha Es que Ha quedado muy así Cabrón Ah bueno Vale Vale Y la cosa es esa Que Tiendo a ducharme Si no es todos los días Día sí Día no Y Con lo cual Suelo cambiar Bastante Sobre todo Cuando tengo sesión De fotos Ese día Vamos Cae Cae Ducha Pero Te quedas Agustísimo Esto que dice ¿Dónde está Lobo? Lobo Lobo está en la cama ¿Por qué tantos emotes? ¿Y por qué no? He ahí la pregunta Tengo peligro ¿Vale? Porque tengo A A Uno del culto Justo Justo en frente Rodeado De como 800.000 Millones de personas O sea No No Aún es 100 Mucho Vale Me quiero medir Estoy en la comisa gris Y el calor Es para Del bus Very Thank you Por ese Follow Al bus Camisa gris Pues fíjate Camisas grises Creo que yo no tengo No voy a mentir Cuando veo Que alguien Usa emotes Normales Y después Un signo De hombre O de mujer Al lado De repente Estoy en plan Pero ¿Por qué? Ah Vale Mucho Emote Ahora Lo he pillado Pero sí que Sí Sí que es raro Utilizarlo En En Twitch Es como Que Queda un poco Extraño En Twitch La verdad Es como que no encaja ¿Sabes? En plan Algo falla Ahí Ahora Me pica el ojo Me pica el ojo Después me voy a Tik Tok Y 200 personas Esfameando Lo del payaso La mayoría de chicas Bueno Lo del payaso Lo de los ojos Tío El ojo Labios Ojos Anas lo usa muchísimo Pero muchísimo Y la última vez Que le pregunté ¿Pero qué significa? Mi hijo Pues una cara Cara Y yo Una cara 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 Lógico Una cara Que no entiendes De la cara La cara No entiendes Una cara O que Es en plan Pero, pero, pero ¿Qué es esto? Una conversación Con Jagger Es una conversación Con Jagger Ok Perdido Total Pero Totalmente A quien Tenía que matar O sea No sé A quien Tenía que matar De hecho Creo que Se ha ido Corriendo O sea Ya no está Aquí No está Entre Nosotros Ya Querí Ah no Ahí está Vale 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 Hay veces Hay veces Tío Que De todos Modos Porque esta vez Me escuchabas tú Pero sí que es cierto Que antes se ha silenciado Solo Antes se ha silenciado Solo Pero porque Lo he dejado Lo he puesto En Donde se calienta El ordenador Y claro Pues el móvil Ha dicho Pues voy a silenciar El micro Vale Yo en plan Pero porque Y el móvil Ha dicho Me da igual Así que Sí Sí que era probable Por eso Me he quedado Por eso Me he quedado Así Esperando A ver si Tú me escuchabas O no Eso Luchad Contra el Que hace mucho Que nadie le da Guerra Al pobre Algún día crecerá Yo tengo claro Que llegará Un momento En el que Da igual Cuantos X Te expongas Va a tener Respuesta Yo me sentiría Muy orgulloso De la comunidad No te ha contestado Porque has puesto La coma Literalmente No te ha contestado Porque has puesto La coma No te ha contestado 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 Habéis roto Al bot O has escrito mal Nightbot Como mierda hago esto ahora ¿Quién quiere bot Teniendo a Daemon? Hey, si quieres enterarte Cuando hago directo Aquí tienes Ahora yo soy Nightbot Ahora tengo dos bots Mua jajajaja Mis recuerdos No saldrás de aquí A ver cómo hago esto Sin morir en el centro Luego también tengo que poner Los comandos Pero bueno Tengo que poner muchas cosas Para que engañarnos Quiero poner El sonido de las notificaciones Sabéis, o sea, es que sí Si me donáis Que suene ¿Sabes? ¿Cuánta batería me queda? Me acaba de salir el aviso Vamos Vale, un momento Hola Hola A ver un momento Voy a cambiar la cam La calidad vuelve a ser Un poco Chusta Pero no queda otra O bueno, de hecho Lo que puedo hacer ¿Qué pasa que ha pasado? Espera Que no me he enterado Estoy con A ver No, demon, tío No hagas eso No hagas eso Porque Sí Entonces La peña Si intenta entrar Se va a ir directamente ¿Sabes? A ver A ver Vale He tenido que quitar Bueno Solamente queda Media hora De grabación Vale Ya me puedo ir de aquí Exacto Si, no De hecho Natebot No es la primera vez Que se rompe Y se rompe el solo Porque la gente Ha hecho Mucho Mucho de lo suyo No Demon Contigo no fue Con Con el que tuve una discusión Que flipas Porque no paraba De pedir Mod No fue contigo Si, o sea Si solo para Tener VIP Me tienes que ver Mil horas Gracias Vamos a ver Bien Kalau Es ¿En cuántos directos has estado para que Estelian no te conozca? Este último mes. He ahí la pregunta. Porque... Porque Estelian lleva una racha interesante de directos que los traga enteros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿30 días no? Porque entre medias hubo una semana que yo no estuve haciendo directo. Pero 23 días sí. Y ya sé que en la de Dova King me has visto un montón de horas. Pero me quiero referir a que necesito mucho. Bueno. Y ya que ira. ¿Vos vas a hacer daño Ok, ningún problema. Vale, estoy yendo ahora mismo a la misión del ciego. Estoy yendo ahora mismo a la misión del ciego. Eh. Naibot lo tiene y no para de tocar los huevos. Vamos a ver cómo se llama Naibot en Discord. Te toco los huevos por un euro. A poquina. No, hombre, no. Siempre he querido hacer esto. Nunca he visto la oportunidad. Vale, la siguiente zona que voy a hacer es Corintia. Porque veo si ya todavía no puedo hacerla. En el Discord me voy funado. No, pero... Con la tontería, este directo me está gustando más de lo que pensaba, tío. O sea, grabar así me está gustando más de lo que pensaba. A ver, al final estamos haciendo literalmente lo mismo. O sea, solo que de fondo no estáis escuchando un juego. ¿Sabes? Pero ya está. No pasa nada, coño. Yo tengo más de una cuenta también metida en Discord. Tengo la de... Probas, lobo. O algo así se llamaba. Que es la cuenta que utilizo para hacer todas las pruebas en el Discord. Para no tener que banear ni hacer nada a gente random. Así que... Han cerrado las puertas. Es imposible comerciar. Y un ejército de espartanos aguarda su brosa. Mi nombre en la vida real no contiene Stellian. Así que... De verdad, ¿me conoce alguien? ¿Alguien? ¿Alguien? Lo suficiente. He visto como cocinas. Para mí eso es suficiente. La cocina es muy importante, ¿eh? Cuidado. ¿Qué hay donde lo ves? ¿Una buena cocina? Es... Es... Es rentable, ¿eh? Vale. Lo que voy a hacer... Cocina con Stellian. Es meter aquí. No. Vale. Está por aquí. Lo mismo no os puedo leer, ¿eh? ¿Qué pasa si pongo todo en auto, tío? Lo mismo no son. ¡Tú, tío, tío, tío! Toma. Not'll. ¡Gracias! Vale, ahora sí A ver un momento Le he visto yo que suficiente es Suficiente es Encima tela Vale Vale, por ahí Creo que voy a volver a la cámara antigua ¿Sabes? A la chunguela Porque para hacer Directos De día Está relativamente bien O sea, directos Grabar Vale, señor ciego Vamos a hablar Te voy a contar todas las historietas Y vamos a cortar Gravasado Ah, he oído que llegabas Hola de nuevo Hay muchas estatuas de Atenea ¿A cuál te refieres? A mi entender Solo hay una Su historia comienza así Cuando rodeamos las colinas Vimos la bulliciosa Atenas A nuestros pies Y Atenea por encima También mirándola Te alegrará Te alegrará saber que he estado En la estatua de Atenea De la Acrópolis Ay, joder Ojalá hubiera estado allí Para sentir su presencia Me la... ¿Puedes describir? Oh, es mejor de lo que puedes soñar Hecha de oro puro Si le cortases un dedo Tendrías suficientes dragmas Para comer el resto de tu vida ¿Oro? No, no es posible Siempre me dijeron Que era de bronce Y que montaba guardias Sobre la ciudad de Atenas Llorando su pasado Y protegiendo su futuro Te toca contarme algo Me dijiste que un hombre Intentó matarte El hombre que se alzó Para matar al tirano Jerjes Se llamaba Darío Pertenecía a una nueva secta De asesinos Desconocida en Persia También lo contrataron Para matarme ¿Un asesino regio Contratado para matar a un ciego? ¿Por qué? ¿He captado tu interés? Un momento Cuéntame algo más Y yo también lo haré Vale Es que estaba en mitad De la charla Con el ciego Porque Por lo visto el ciego Te contaba Spoiler de los DLCs Yo no lo sabía El acrocorinto No me lo digas Está en Corintia Bien pensado Es el templo más célebre de Afrodita La diosa de todas las trivialidades Más placenteras de la vida Mencionaste el monte Taigeto ¿Verdad? Parece que conoces a... Si te hace ilusión dibujarme He oído hablar de su apetito Dicen Que la montaña Se alimenta Del sufrimiento De los espartanos Así que La gente ofrece A sus hijos Como sacrificio Al dios de la montaña Eso No es exactamente así Deje posición Sorpréndeme ¿Qué recuerdas del pájaro blindado de Arcadia? Hay Un animal acorazado Que se asoma Desde la ladera Que da Al lago estínfalo Y a los campos ondulados Que se extienden Como olas De un mar dorado Por toda Arcadia Volverá con historias Que contar En cuanto hayas visto Un lugar Vuelve Por favor Ok Ya no tengo más lugares Para este tío Con lo cual Vamos a Ir a Corintia Espérate ¿Cómo? Me he dejado aquí Buena polla Vamos a ir En barco Luego Bueno Mañana Mejor dicho Demo tío No te pases Tampoco De la raya ¿Sabes? En Instagram No habrá alguna foto Que no se mueva ¿A qué te refieres? En plan Mía Foto mía En mi rostro En la cuenta De la cueva de lobo No En la otra Si tiras Muy 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 Para abajo A lo mejor Encuentras alguna No lo sé La cosa es que Yo voy a cortar ya ¿Vale? Así que En tu silla De YouTube Very Thank you Chao Chao